Estas son 30 curiosidades sobre Darth Maul. Número 1. Darth Maul apareció por primera vez en la película Star Wars Episodio 1 de Phantom Nace, estrenada en el año de 1999. Número 2. Fue interpretado por el actor Ray Park, pero su voz fue proporcionada por el actor Peter Serafinovich. Número 3. Aunque muchos pudieron pensar que Darth Maul tenía cuernos, en realidad son tatuajes en su cabeza. Número 4. Estos son tatuajes en su cabeza que simbolizan la devoción y lealtad hacia el lado oscuro de la fuerza. Número 4. Uno de los aspectos más destacados de Darth Maul es su doble sable de luz rojo. Fue la primera vez que en una película de Star Wars se mostró un sable de luz de dos hojas. Número 5. Inicialmente el diseño del personaje incluía un sable de luz de doble hoja retráctil, pero se cambió para que fuera más práctico y seguro de manejar. Número 6. Darth Maul fue entrenado por el Sith Lord Darth Sidious, también conocido como el emperador Palpatine. Número 7. Apareció en algunos episodios de la serie animada Star Wars The Clone Wars, donde se exploran más detalles de su historia. Curiosidad Número 8. Como sabemos, Darth Maul tiene una apariencia muy distintiva. Su apariencia fue inspirada por el demonio bíblico As-Modeo y los samuráis japoneses. Número 9. Darth Maul es conocido por su gran habilidad en el combate cuerpo a cuerpo, especialmente en el manejo de sable de luz. Número 10. Aunque la película original parecía que era derrotado y asesinado por Obi-Wan Kenobi, Darth Maul regresó en la serie animada Star Wars The Clone Wars y en la serie Star Wars Rebels. Número 11. Darth Maul es uno de los personajes más queridos del universo de Star Wars, y su aparición en la amenaza fantasma fue muy emocionante para los fanáticos de la saga. Número 12. En el canon de Star Wars, Darth Maul es considerado como uno de los Sith más poderosos y peligrosos. Número 13. El aspecto de Darth Maul ha influenciado a otros personajes del universo de Star Wars, como Savage Opress, quien también tiene tatuajes y cuernos similares en su cabeza, además de ser de la misma raza. Número 14. A lo largo de la historia de Star Wars, Darth Maul ha tenido varias historias de origen y cambios de historia, lo que ha contribuido a su complejidad como personaje. Número 15. Además de su aparición en las películas y series de televisión, Darth Maul también ha aparecido en los cómics y en videojuegos de Star Wars. Número 16. El personaje Darth Maul fue muy popular entre los fans cuando se estrenó La amenaza fantasma, y se convirtió en un ícono de la cultura popular. Número 17. En el videojuego Star Wars The Force Unish, Darth Maul hace una aparición especial como jefe en una de las misiones. Número 18. A pesar de su popularidad, Darth Maul no tuvo muchas líneas de diálogo en las películas. Número 19. Darth Maul fue diseñado originalmente para ser un personaje mucho más pequeño, pero después se decidió que sería más intimidante si fuera más alto. Número 20. El personaje de Darth Maul fue concebido inicialmente como una mezcla de cazarrecompensas y Sith, antes de convertirse en el aprendiz de Darth Sidious. Número 21. Roy Park, el actor que interpretó a Darth Maul, también es conocido por su interpretación del personaje Toad en las películas X-Men de los años 2000. Número 22. A pesar de su corta aparición en la amenaza fantasma, el personaje de Darth Maul dejó una huella duradera en la franquicia de Star Wars. Número 23. Mezclando artes marciales y acrobacias, Roy Park logró darle a Darth Maul un estilo de combate único y dinámico. Número 24. Darth Maul es conocido por su piel rojiza y su rostro pintado. El maquillaje y la apariencia del personaje requerían varias horas de trabajo antes de cada toma. Número 25. Aunque muchos consideran que Darth Maul es un villano, también ha sido elogiado por su lealtad y determinación hacia su maestro Darth Sidious. Número 26. En la serie de Star Wars Rebels, Darth Maul se muestra como un personaje más viejo y cansado, pero que aún así conserva su destreza en el combate. Número 27. El personaje Darth Maul ha sido objeto de numerosas figuras de acción y coleccionables a lo largo de los años. Número 28. Aunque una gran parte de la historia de Darth Maul se cuenta en la serie animada de Clone Wars y en otros medios, sus breves apariciones en las películas han sido inolvidables para muchos fanáticos. Número 29. Se ha especulado que Darth Maul podría tener un papel en futuras películas o series de televisión de Star Wars, pero ha muerto después de lo que hemos visto en la serie de Rebels. Número 30. La apariencia y diseños de Darth Maul han sido parodiados y homenajeados en varias ocasiones, en programas de comedia y en otros medios.